Avance informativo Durante los días de guardia, los servicios de consulta externa, medicina familiar y especialidades no estarán disponibles, al igual que la farmacia. Sin embargo, los servicios de urgencia contarán con medicamentos colectivos para iniciar el tratamiento de los pacientes que requieran ser dados de alta al día siguiente. De acuerdo al Estudio Navidad 2024 de Cantar México, el 73% de los habitantes del país destinará su aguinaldo a la compra de regalos, mientras que solo el 35% lo utilizará para saldar cuentas. En este contexto, los trabajadores tlaxcaltecas indicaron que lo emplearán para liquidar préstamos y hacer frente a la cuesta de enero. Sí, de hecho tengo algunos proyectos en los cuales una parte es ahorro y otra parte es invertir. Principalmente lo voy a ocupar para gastos de mis dos hijos pequeños, gastos de escuela. Pagar las deudas si hay posibilidad, pues complacer algún gustito. Elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, cumplimentaron una orden de cateo para nueve domicilios de Jalisco, donde aseguraron 17.650 cajas, un costal y 12 contenedores, los cuales contenían más de 1.843.200 tabletas, así como 193 ampolletas que ostentan marcas protegidas. En el norte de Nigeria, la minería de litio está experimentando un rápido crecimiento impulsado por la creciente demanda de este mineral para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y teléfonos móviles. Sin embargo, esta nueva frontera de la industria minera tiene un alto coste humano y social. Avance informativo Avance informativo